La titular de la Secretaría de Turismo, Mónica Reyes Fuch, dio a conocer este día que habrá actividades culturales en los 33 municipios del Estado como parte de las festividades de Día de Muertos. Al respecto, Reyes Fuch refirió que este tipo de festejos impliquen empleos para cerca de 43 mil familias que obtienen ingresos derivados de la actividad turística durante el año. De igual modo, dichos eventos son atractivo turístico que genera una importante derrama económica en la entidad. Día de Muertos. En esta ocasión en la que se celebran en todo el Estado, pero agradecemos el involucramiento de todos los que están aquí. Como ya lo hemos venido platicando, es una de las festas más tradicionales en México, de las cuales todos nos sentimos orgullosos y hoy tenemos el placer de compartir con todos. Esta celebración se ha convertido y lo hemos venido posicionando desde el gobierno de Visión Morelos año con año, ya en un producto turístico atractivo para todos de forma muy respetuosa en la que los municipios, la gente de las comunidades nos invita, nos abre las puertas de su casa y nos ofrece este espacio para festejar, celebrar y recordar a todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que en este día tan especial montamos ofrendas, montamos las cosas que más les gustaban, los recordamos con mucho cariño y que las comunidades nos invitan a poder disfrutar, a poder conocer, a poder celebrar. Año con año nuestros 33 municipios se llenan de flores de cempasúchicos, de papel picado, de copal, de velas y de múltiples platillos que nos invitan también a recorrer de otra forma nuestro estado y este es a través de la gastronomía, otro producto que hemos venido impulsando muy fuerte y que en esta temporada y en esta celebración de los fieles difuntos se puede dejar sentir también de la misma forma. Finalmente la funcionaria estatal apuntó que de los 33 municipios sobresalen 9 de ellos en 9 eventos más relevantes en estas fechas como las ofrendas colgantes de Coatetelco en el municipio de Meacatlán, las ofrendas monumentales de Tetela del Volcán y las ya conocidas de Ocotepec en Cuernavaca, entre otros. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.